Tiene la palabra el ciudadano maestro Dionisio Pérez Jacome Frisione, secretario de Comunicaciones y Transportes. Los Unidos Mexicanos, Felipe Calderón Hinojosa, señor gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques, señor presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quesada Martínez, señoras y señores legisladores, estimados funcionarios de los tres niveles de gobierno, Gloria, secretaria de Turismo, Gloria Guevara, muy distinguidos invitados especiales, señoras y señores. Me da mucho gusto acompañar al presidente Felipe Calderón en esta gira de trabajo por el gran estado de Chihuahua, donde estamos poniendo en marcha obras de gran importancia para el crecimiento económico y el desarrollo de la región. Agradezco la hospitalidad del señor gobernador y del presidente municipal de Chihuahua, así como el apoyo para la organización de este evento. Hace unos momentos estuvimos en el municipio de Delicias, donde el presidente Felipe Calderón entregó un tramo importante de la carretera que va de ese municipio a la ciudad de Chihuahua, con lo que mejora sustancialmente la comunicación del Estado con el centro del país, otorgando ventajas importantes para el comercio con el mercado más grande de la República. Para concluir esta gira, hemos venido al municipio de Chihuahua a dar inicio de manera formal a las obras de construcción del libramiento oriente de Chihuahua, que por cierto es parte de la misma carretera de la que venimos, la carretera 45, y que va a permitir, como ya se señaló, una mayor fluidez en el comercio con Estados Unidos y con el resto del país. Como ustedes saben, esta es una obra largamente anhelada por los chihuahuenses. Desde 2008 venimos trabajando en este proyecto, y aunque fue concesionada ese mismo año, justo al inicio de la crisis financiera internacional, por diversas razones resultó imposible continuar con el proyecto. Es por ello que finalmente tomamos la decisión de concesionarlo a Banobras a través del Fondo Nacional de Infraestructura para iniciar las obras en el corto plazo. Este importante proyecto dará continuidad a los esfuerzos que hemos llevado a cabo durante la presente administración para dotar a Chihuahua de una infraestructura carretera más moderna y suficiente que satisfaga las necesidades de transporte. Consiste en la construcción de un libramiento de dos carriles de circulación, así como cuatro puentes e igual número de entronques, 19 pasos inferiores vehiculares, 5 pasos superiores y un paso superior sobre el ferrocarril. A su término, la obra tendrá capacidad para la circulación diaria de 7 mil vehículos con mayor rapidez y seguridad. El libramiento mejorará el enlace carretero de los municipios de Chihuahua y Aldama, facilitará la circulación de vehículos de largo itinerario por el corredor Querétaro-Ciudad Juárez y consolidará el desarrollo de Chihuahua como un polo industrial. No cabe duda de que con el desarrollo de obras como esta vamos en el camino correcto. Seguiremos trabajando en otras importantes carreteras y caminos rurales para alcanzar la meta de construir o modernizar 760 kilómetros en el estado de Chihuahua en esta administración. Esto es más del doble de lo que se alcanzó en términos de kilómetros en comparación con la administración anterior. Invertir en el desarrollo carretero es invertir en el desarrollo de los estados y las regiones. Es invertir en un mejor futuro. Tengan la seguridad de que en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vamos a seguir trabajando hasta el último día de esta administración en el desarrollo de obras estratégicas a fin de que México cuente con los caminos y carreteras que requiere para un crecimiento sostenido. Un México mejor interconectado será un México más seguro, con oportunidades renovadas para que nosotros y nuestros hijos podamos vivir mejor. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado César Duarte Jaques, gobernador del estado de Chihuahua. Me da mucho gusto una vez más recibir al señor presidente de la República en Chihuahua. Yo quiero aquí, señor presidente, reconocer todas las atenciones, toda la solidaridad, todas las respuestas que ha tenido a su alcance y que a todo lo que le hemos planteado sin duda nos ha respaldado, señor presidente, a la medida y la posibilidad que el gobierno de la República y los resultados están a la vista. Esta obra, por ejemplo, yo creo que como unas 20 veces le tocamos la puerta al señor secretario de comunicaciones, si no es que más, o donde me lo encontraba en la entrevista banquetera, porque esta obra es una urgente necesidad para la capital y para el tránsito de productos del norte a sur y de sur a norte. La ciudad de Chihuahua se planteó este periférico y se concesionó, como ya lo ha compartido el señor secretario, pero haber cancelado la concesión implicaba una posible responsabilidad financiera al gobierno federal de entre tres o cuatro mil millones de pesos. Las habilidades del señor secretario fue negociar y el día menos pensado a tanto duro y dale, nos dimos cuenta que se liberaba finalmente esa concesión y se pudo volver a licitar. Esto es, sin duda, muestra de que cuando hay coordinación y cuando hay decisión de hacer las cosas, se pueden hacer. Yo traslado este tema al tema de seguridad, al tema de educación y al tema de cómo realmente podemos recuperar el empleo con mayor agilidad, independientemente de los vaivenes de la economía en el mundo. La educación, señor presidente, yo quiero agradecer públicamente todo el respaldo que el secretario Alonso Lujambio, que donde esté desde aquí, le agradecemos profundamente esa voluntad, porque le planteamos, señor secretario, vamos a darle espacio a todos, se puede. Y las universidades, yo agradezco a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí está su rector, a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que respetando su autonomía, planteamos la oportunidad de realmente eficientizar sus recursos y sus espacios. Pero además, Alonso Lujambio generosamente nos apoyó con nueve nuevas universidades tecnológicas, nos apoyó para lograr con coinversión del Estado en esas universidades y con 11 colegios de bachilleros, con CONALEPS, con CECITECH. Hoy, señor presidente, podemos decir con un gran orgullo que ni un joven chihuahuense que quiere estudiar se queda fuera de la escuela. En materia de seguridad, señor presidente, lo compartíamos en delicias. Sin duda, los momentos, y los hemos compartido con usted, más difíciles, angustiosos, dolorosos, los teníamos en Chihuahua. En el día a día, las noticias eran hechos lamentables, dolorosos, cercanos, que convulsionaban al país entero. Las noticias de Chihuahua en México eran muertos, muertos y más muertos. Hoy son, señor presidente, detenidos, detenidos y más detenidos. Y no salen de la cárcel. Se han caído drásticamente los homicidios dolosos, los robos con violencia, el secuestro. Se ha caído el robo de vehículos. Aquí en la capital del Estado lleva el récord de la caída en robo de vehículos. Y esto tiene que ver con la buena coordinación, señor presidente. Cuando yo le pedí, que seguramente le sorprendió, yo era gobernador electo, señor presidente, quiero que me nombre al director de policía del Estado. ¿Por qué? Porque quiero que sus ojos y el gobierno federal tenga toda la confianza. Yo no tengo ningún interés, ni voy comprometido con nadie, y voy más que a aplicar la ley. Y en ese sentido, sentí el respaldo del señor presidente. Hoy, la coordinación en la que Genaro García Luna, cuando planteamos sacar a los reos peligrosos que estaban operando desde los centros de rehabilitación social de nuestro Estado, los secuestros, los asaltos, los robos, los homicidios, me empezaron a llegar por muchas partes amenazas, mantas. Nos mataron a nuestro director de penitenciarías en el Estado junto con su hijito. Aún así, no doblamos el brazo. Gracias, señor presidente, porque se llevaron a dos mil reos federales peligrosos del Estado. Y eso nos permitió desactivar su operación, desactivar ese activismo que tenían y el control desde los centros penitenciarios. Hoy podemos decir, con la frente en alto y toco madera, porque los problemas en las penitenciarías van y vienen, pero puedo decir que ya no hay autogobierno en ningún centro penitenciario. Y vaya, que recibimos el Cerezo de Juárez, que pertenecía al municipio, y era considerado el más peligroso de Latinoamérica. Hoy es un Cerezo en orden, que no tiene ni homicidios, ni conflictos hacia el interior. Uno, es el más grande centro penitenciario de nuestro Estado. El centro penitenciario de Aquiles Cerdán, que está aquí muy cerca, del lugar 220 en el país de rezago y descontrol, hoy es el quinto de control y de orden. Así hemos avanzado. Aún tenemos muchos problemas, aún hay incidentes y aún hay riesgos, pero la coordinación del Ejército, señor Presidente, y agradezco a mi general Gaitán, quien desde que arribó a la comandancia hace pocos meses ha ratificado el compromiso del glorioso Ejército Mexicano. La Policía Federal, la Procuraduría General de la República, coordinados, las autoridades americanas, permanentemente transparentando nuestros procesos y asumiendo el compromiso. Es como hemos logrado avanzar. Y el respaldo de los municipios. El presidente municipal de Chihuahua, Marco Adán Quezada, ha tenido toda la voluntad, y la capital del Estado es un ejemplo de coordinación de la Policía Municipal, Estatal y Fuerzas Federales. Por eso en la capital hemos avanzado, por eso en Juárez hemos avanzado, por eso en el Estado completo hemos avanzado. Al llegar, regiones del Estado estaban profundamente convulsionadas. Hoy hay problemas, pero por mucho la diferencia es enorme. También, señor Presidente, el tema del empleo, un tema que hoy en el Senado de la República se está discutiendo la reforma laboral, que ha sido desahogada en la Cámara de los Diputados. Yo quiero decirle, señor Presidente, que aquí hicimos modestas reformas al Código Penal. Y no ha sido fácil, porque los vacíos de la Ley Federal del Trabajo han permitido que se consoliden mafias y abogados laboralistas que extorsionan legalmente a las empresas, sangran los activos del modesto ciudadano que se atreve a contratar un trabajador, y de ninguna manera en esas reformas hemos afectado los intereses de los trabajadores. Yo agradezco al Congreso del Estado por esas reformas, a la solidaridad de las organizaciones de trabajadores, a la CPM, a Jorge Doroteo Zapata, porque hemos logrado en Chihuahua dejar en claro que a partir de los vacíos de la Ley Federal del Trabajo se han establecido negocios completos sangrando a quien genera un empleo. Y no vamos de ninguna manera a desproteger los derechos de los trabajadores, pero vamos a impedir que quienes hoy lucran, lucran con ese vacío de la Ley Federal del Trabajo lo sigan haciendo. Yo hago, señores senadores, aquí presentes, Lilia Merodio, Patricio Martínez, les pido como le pido al Senado de la República, no detengamos la aprobación de las reformas que envió el señor presidente de la República. Si hay temas que dividen, hacerlos a un lado. A los empresarios y a los que invierten no los tiene preocupados la transparencia sindical, a los que quieren invertir, lo que les importa es tener certeza para poder contratar a los trabajadores y que no los lucren y que no los sangren. Eso es lo que queremos para poder recuperar la capacidad del empleo en México. México necesita empleo, no falsos debates que solo siguen dividiendo a la nación. Yo quiero hoy, señor presidente, hacerle un amplio reconocimiento y sé que va a regresar todavía como presidente a Chihuahua y muchas veces más regresará a Chihuahua porque aquí se le quiere y se le respeta, señor presidente. Usted aquí se la ha jugado con nosotros. La muestra de esta obra, la muestra en educación, la muestra en infraestructura, la muestra en que pudimos combatir juntos y avanzar como lo hemos hecho en el combate a la impunidad, es la muestra de que sí se pueden hacer las cosas cuando hay coordinación, pero sobre todo cuando se juega abierto y limpio, señor presidente, presidente, porque así lo hemos hecho usted y yo. Desde que lo conocí como diputado el año 2000, desde que lo acompañé a su protesta como presidente de la República y su servidor como diputado, cuando lo acompañé como presidente del Congreso, siempre he encontrado al hombre congruente, al hombre firme en sus ideas, enérgico, pero también profundamente responsable y por su profundo amor a México ha enfrentado con esa valía. Por eso mi reconocimiento, señor presidente, y nuestro cariño desde Chihuahua. Muchas gracias por todo su esfuerzo. Quiero agradecer a los poderes del Estado, agradecer a la secretaria de Turismo, que también tiene un muy buen tramo de vivir en nuestro Estado, aquí vivió en Chihuahua, Gloria Guevara, y que nos han acompañado sin duda sus funcionarios, señor presidente, con eficacia. No hemos vivido tiempos fáciles, pero se demuestra que en unidad, cuando tenemos valores superiores que nos unen, cuando jugamos limpio y caminamos en el rumbo del compromiso a cumplir con la nación, es más fácil hacer las cosas. Usted ha cumplido con Chihuahua. Y muchas gracias, señor presidente. Señor presidente municipal, esta obra viene a distensar la alta presión y el desgaste de la infraestructura urbana. No sólo quitar el tráfico, no sólo quitar el ruido, sino el desgaste al pavimento. El flujo que será mejor aprovechado por los vehículos que al interior de la ciudad transitan. Pero también este periférico está hecho para los de Juárez, los juarenses que vayan a Delicias, a Jiménez, a Torreón, pues se van a ahorrar más de media hora. O a Mazatlán, ahora que el presidente nos entregará la carretera Durango-Mazatlán. Y aquí quiero referirme, señor presidente, la importancia de esa obra para Chihuahua. La carretera corta Parrala-Chihuahua o esta misma carretera con el periférico hará entre ocho y nueve horas hasta Mazatlán. Implica que del paso Texas se van a hacer 11 horas, 10 horas. Implica una noche a dormir en Chihuahua o una noche a dormir en Parral. Ya ve que la luna de Parral es sin duda la mejor del mundo. Pero que nos convirtamos en el tránsito obligado de los vacacionistas de Arizona, de Nuevo México, de Colorado, de Texas, de todos aquellos veteranos norteamericanos que este tipo de infraestructura la requieren para un turismo de más tiempo, de motor homes, de un turismo que estaba confinado solo a la Baja California y que hoy una región sumamente poblada, identificada con nosotros, utilizará esta región. Pero además, la nueva carretera a Batopilas con el circuito que hemos iniciado de pavimentación de Urique a Batopilas, el aeropuerto internacional de Krill le está dando otro ritmo a nuestro estado. Muchas gracias, señor presidente. Ese aeropuerto de Krill será un detonante, se lo decía en Batopilas, del tamaño de lo que fue el CHP cuando le inauguró el presidente López Mateos. De ese tamaño, porque recibir charters o recibir el turismo en líneas comerciales, en donde en Europa los dos puntos más conocidos de México son la Riviera Maya y las Barrancas del Cobre, nos darán sin duda una escala mayor. Pero para eso requeríamos seguridad, señor presidente. Ahora, lo que requerimos es certeza en la legislación laboral y es fundamental que lo logremos. Es muy importante separar el debate ideológico o entonces preguntarnos qué queremos, generar empleo o ganar elecciones. Ese es un gran tema. Combatir a los sindicatos, poner en riesgo su estabilidad. Hay, sin duda, estrategias que deben tener los sindicatos para su sobrevivencia. Debe tener recursos para plantear en una oportunidad de presión el cómo va a financiar una huelga. Es legítimo que lo pueda hacer. Y eso no puede solo prejuiciarse a combatir al sindicalismo solo por razones o no, pero sobre todo por prejuicios de quien pareciera que lo que quiere es solo combatir y ganar elecciones, más no, que México gane y recupere empleos. Esa es la disyuntiva y respetuosamente convocamos al Senado de la República a aprobar, como llegó de la Cámara a los Diputados las reformas que envió el señor Presidente de la República. Eso a Chihuahua nos denotará, sin duda, en empleo y mejor pagado. Gracias, felicidades, señor Presidente de Nueva Cuenta. Bienvenido a Chihuahua siempre. Que el cielo bendiga a Chihuahua y que el cielo bendiga a México. Muchas gracias. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Saludo con aprecio y con gratitud al licenciado César Duarte Jaques, gobernador del Estado. Muchas gracias por sus palabras, gobernador, por su hospitalidad. Al diputado Jorge Abraham Ramírez, presidente del Congreso. Al magistrado Javier Ramírez Benítez, presidente del Supremo Tribunal. También saludo, desde luego, a la senadora Lilia Merodio y al senador Patricio Martínez. Gracias por estar aquí. A las y a los diputados federales por Chihuahua, que están aquí presentes. A las y a los diputados locales también, a los alcaldes. A todos ustedes, amigas y amigos, al general Leopoldo Noé Gaitán, comandante de la Quinta Zona Militar. A las y a los ingenieros que han estado, o que van a estar entregándonos, trabajando fuertemente en este libramiento. A las empresarias, los empresarios, los líderes sindicales, al dirigente de la CTM en Chihuahua. A todos ustedes, invitados especiales, muchas gracias por estar aquí. Ha sido un día complicado, difícil. Empezamos en Batopilas con el señor gobernador, no puedo decir muy temprano, porque ya él tomó tiempo el llegar allá, desde la Ciudad de México, para entregar el reconocimiento a Batopilas como pueblo mágico, lo cual va a implicar el poder acceder a un programa especial de promoción turística, de rehabilitación de calles, de alumbrados, de cableados, de promoción turística, en fin, que ojalá le dé ingreso a la gente de allá, de ese magnífico poblado minero del siglo XIX, que tanto lo necesita por su pobreza. Luego estuvimos entregando un nuevo tramo de la modernización de la carretera de Licia, Chihuahua, donde se elimina, por cierto, un tramo, una curva muy peligrosa llamada Matapaisanos, decía aquí la Secretaría de Turismo que ahora se debe llamar Salvapaisanos, el nuevo trazo que se ha dejado ahí. Y hoy, amigas y amigos, aquí en, finalmente, para cerrar con brocha de oro, aquí en esta gran capital del Estado, en Chihuahua, para dar el banderazo, el arranque a los trabajos de la construcción del muy, muy esperado libramiento oriente de la capital. Como ustedes saben mucho mejor que yo, el que el tráfico pesado cruce por el medio, pues, de la ciudad de Chihuahua, sobre todo el que va desde el centro del país, desde México, Querétaro, hasta Ciudad Juárez, implica costos para todos, costos para los propios viajeros de largo, largo alcance o de largo trayecto porque pierden o, bueno, por lo menos les implica un tiempo muy, muy valioso, sobre todo quien transporta mercancías, le implica, al final de cuentas, dinero. Le cuesta a los chihuahuenses que viven en la capital porque también el tráfico pesado deteriora más que cualquier otro las vialidades que con tanto trabajo han construido y que son para el uso de su población, implica también riesgos hacia la seguridad de los propios transportistas, pasajeros, en fin, creo que está además hacer el alegato por el beneficio que implica la infraestructura y particularmente la infraestructura carretera. Basta decir que este libramiento va a conectar directamente la carretera de Licias con la carretera Aldama y la carretera a Ciudad Juárez, es decir, un libramiento completo que va a ahorrar pues una media, si se hacía una hora en cruzar Chihuahua pues va a ahorrar la mitad, menos de 50 minutos dice la nota técnica y se va a bajar a 25 minutos, perfectos prácticos ahorrarán ustedes o la gente que lo use la mitad de su tiempo y aumentarán las condiciones de seguridad para todos. Y algo muy importante amigas y amigos es una carretera muy anhelada no solo por su imperiosa necesidad sino también porque estaba proyectada desde hace mucho tiempo y sin embargo la carretera pues se diseñó el proyecto ejecutivo se licitó y se entregó la encomienda de la obra a quien tenía esa licitación. sin embargo pasó un año y pasó otro y pasó otro hasta que dijimos bueno ya hasta aquí llegamos ¿no? Y miren amigas y amigos yo soy un promotor de la iniciativa privada porque creo que es una fuente viva de inversión y de crecimiento de la economía pero también soy un creyente de la responsabilidad particularmente cuando se trata de servicios públicos y si alguien cumple con su parte y realiza un servicio público qué bueno que lo haga y lo apoyamos pero si alguien tiene una concesión dada de manera exclusiva y finalmente no cumple con ella pues se le quita y eso fue exactamente lo que hicimos y aquí que no haya malos sentimientos de nadie así fue señores y así debe ser que quien cumpla le vaya bien y quien no cumpla pues simplemente le dé espacio a otros que 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 lo hagan ya que el gobernador tiene una expresión no la voy a repetir porque se va se me va la nota por ahí pero efectivamente lo que dijo él es cierto y por qué razón amigas y amigos lo que hicimos fue recoger la concesión y creo que eso aplica para cualquier beneficiario privado de un servicio público si no se cumple con la especificación se recoge la concesión y el Estado mismo por sí o por terceros la lleva adelante para que cumpla su propósito y eso es específicamente lo que hicimos ha habido casos muy buenos de proyectos carreteros donde los concesionarios han cumplido muy bien estamos entregando muchos muchos libramientos en el país pienso nada más en el libramiento de Jalapa que estaremos por terminar por ejemplo que continúa una carretera que también hizo otro concesionario que es la carretera Perote Puebla y en fin gran parte del país se ha transformado por esta vía en otros casos ha sido el gobierno directamente el que está haciendo los trabajos de inversión o de modernización es el caso del tramo que acabamos de inaugurar el tramo de modernización de Delicia Chihuahua y ha habido casos en que es el gobierno o los dos gobiernos trabajando codo con codo que hacen las obras públicas es el caso de lo que estamos haciendo con el gobierno de Chihuahua del gobernador Duarte que es una carretera complejísima muy difícil nomás de ver las bajadas del lado uno vértigo que es la carretera Batopilas que es una carretera muy intrincada muy complicada muy costosa pero que si ahí está precisamente la población más pobre del estado de Chihuahua una de las razones de su pobreza y de su marginación es su marginación física y por esa razón está más que justificado el invertir el esfuerzo de todos hacia allá esa ha sido la lógica amigas y amigos que hemos tenido en los proyectos de infraestructura federal ¿por qué? porque la infraestructura es una de las variables que hacen al país mejor lo hacen más competitivo en su planta productiva y permiten mayor bienestar para la gente y lo que nos propusimos es poder encarrilar a México a desarrollar una infraestructura de muy largo plazo generalmente hay la tentación o la inercia muy lógica y muy explicable que los países avanzan con proyectos de infraestructura focalizados muy regionalmente más o menos a las posibilidades o a los intereses o a las percepciones de los actores regionales ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿ahí en el área de prensa? no, perdón no, no, no no, perdón no, perdón, perdón no, perdón, perdón no, cuidado no vayan a pensar que fue intencional me refiero a lo de la víbora ¿ya desapareció o qué? yo creo que es un boicot al evento que estamos haciendo no, ¿quién decía eso de los boicots? no, complot perdón complot ¿eh? es un complot de la víbora prieta ya mejor le paro ahí ¿en dónde me quedé? bueno la verdad es que nos propusimos quitar esa visión o no quitar pero sí enfocar una visión de muy largo plazo de muy largo aliento para el país y con un enfoque mucho más nacional y por eso hicimos el plan nacional de infraestructura al inicio del gobierno entonces dijimos vamos a canalizar los recursos los más que se pueda a proyectos de muy largo aliento a los que conecten los grandes por ejemplo en materia de carreteras los grandes ejes carreteros del país eso no quita que hagamos caminos rurales como este de Batopila pero sí implica que fortalezcamos la infraestructura que conecta por ejemplo a México con Ciudad Juárez y es la razón de modernizar la carretera de Delicias y es la razón de hacer este libramiento o es la razón de modernizar la carretera entre Parral y Durango por ejemplo y ahora faltaba además un componente fundamental que es pues el dinero y entonces lo que hicimos además de multiplicar el presupuesto federal para carreteras ¿cuánto ha crecido secretario de recuerdas? en seis años probablemente eran como 16 mil millones hasta 60 mil más o menos de 15 mil a 55 mil millones ha crecido el proyecto federal para carreteras pero eso no es suficiente entonces hicimos otra cosa bien interesante hay carreteras que tiene el gobierno y siguen siendo de propiedad del gobierno pero que las pueden manejar particulares entonces lo que hicimos fue licitaciones de paquetes carreteros licitamos a empresas que empresas manejaran carreteras que teníamos ¿para qué le puede interesar al sector privado manejar una carretera? en primer lugar porque una operación adecuada le puede dar más clientes y más flujo y más dinero pero también amigas y amigos porque a largo plazo esa carretera va a pagar también con lo que se paga en las casetas pasivos de muy largo plazo es decir ¿a qué me refiero? todos esperamos llegar un día a nuestra edad de jubilación aunque eso parezca muy lejano muy remoto algún día nos tocará y mientras los fondos de pensiones tienen que estar ahorrando mucho dinero y haciéndonos mucho dinero para que el día que nos jubilemos tengamos con qué retirarnos ahora bien si los fondos de pensiones invirtieran nada más en lo que les da el banco sería muy poquito para que la gente se pudiera jubilar si invirtieran por ejemplo en el mundo en los fondos del tesoro de Estados Unidos por ejemplo que están dando cero de interés bueno 0.25 pues no da nada entonces ¿qué buscan esas inversiones? esos fondos buscan inversiones que en el largo plazo les den una rentabilidad importante no les interesa el dinero ahorita les interesa el dinero a futuro entonces a un particular por ejemplo un fondo de pensiones que se asocie con un particular le interesa un proyecto de infraestructura ¿por qué razón? porque esta carretera la va a hacer bueno no en esta en las que hemos concesionado las hace un particular el gobierno no gasta directamente en eso el particular no va a desquitar la carretera ni en un año ni en cinco ni en diez y a lo mejor ni en veinte pero si al año veinte o veinticinco ya acabó de pagar la carretera con las casetas y si le quedan cinco años más de concesión o diez esos cinco años le permiten un flujo que lo puede destinar a obligaciones que tenga dentro de veinticinco años es decir es un activo de largo plazo una carretera que si lo logramos empatar con pasivos de largo plazo ¿qué pasivo de largo plazo hay? las pensiones si nosotros logramos empatar en la enorme capital que tienen que invertir los fondos de pensiones en el mundo pasivos de largo plazo con activos de largo plazo que son nuestras enormes necesidades de infraestructura vamos a detonar la infraestructura del país y la vamos a hacer crecer mucho más rápido y lo mismo una carretera que un aeropuerto o que un puerto esa es la regla esa es la visión que hay atrás del llamado fondo de infraestructura y como lo arrancamos concesionamos algunas carreteras a particulares con eso sacamos dinero que pusimos en vanobras en el fondo de infraestructura y con ese dinero estamos haciendo proyectos críticos para el país que no alcanza el presupuesto común para hacerlo ¿qué proyectos críticos estamos haciendo? dos ejemplos muy claros el que acaba de mencionar el señor gobernador la carretera Mazatlán-Durango que permitirá además a los chihuahuenses un punto cercano para ir a la playa que es Mazatlán ocho horas siete horas yo creo que va a estar cómodo ahí la carretera quizá la más difícil y la más costosa de América Latina nos va a costar como unos veintitrés mil millones de pesos tiene más de ciento veinte puentes más de ochenta túneles y entre ellos el puente de cables de acero el pueblo antirantado más alto del mundo tenemos hasta el récord Guinness ya que nos dio el certificado el más alto del mundo hecho por mexicanos ese dinero esa carretera es posible hacerla por el fondo de infraestructura ¿qué otra carretera está haciendo el fondo de infraestructura esta? le dijimos al concesionario mira nosotros tenemos prisa México tiene prisa y no podemos esperar a que te avienes otros tres o cuatro años sin hacer la carretera la recojo y la hace el fondo de infraestructura y por eso esta carretera hoy la podemos arrancar para que pueda terminarse en un tiempo que yo creo que va a ser muy rápido más o menos un poco más de año y medio que le va a dar toda esta vialidad a Chihuahua eso nos permitió amigas y amigos tener un plan de largo plazo hecho con todos los actores incluyendo gobernadores el plan nacional de infraestructura más el fondo de infraestructura más la participación del sector privado más el aumento de los presupuestos nos permitió aumentar el gasto en infraestructura que era más o menos del 3% del PIB a 5% del PIB por año un poquito menos es decir en todos los países de la OECD es 3% de inversión en infraestructura en México y es casi 5% véalo en el caso de las carreteras en carreteras en esta administración ya hemos construido o modernizado más de 21 mil kilómetros que es más de la meta que nos habíamos fijado y es más de lo que se construyó o modernizó en los dos gobiernos anteriores juntos a nivel federal y si le sumamos lo que también se hizo de caminos rurales por la Comisión de Pueblos Indígenas la CDI que son poco más de casi 2 mil casi 3 mil probablemente 2 mil kilómetros estamos hablando que quizá en esta administración se construyeron o modernizaron tantos kilómetros de carretera que una cifra equivalente a los tres sexenios anteriores un esfuerzo verdaderamente enorme que le ha dado finalmente competitividad a la economía mexicana y que le ha dado también bienestar a muchas familias hoy gracias a ello a muchos factores gracias a las universidades que decía el gobernador que también se han hecho en el país el darle lugar a un muchacho en la universidad nos permite alejarlo de la tentación o de el riesgo de que caiga en redes criminales pero también nos permite que ese muchacho salga graduado un día de ingeniero hoy en México están graduando 113 mil ingenieros cada año ya ahorita graduamos más ingenieros que Alemania o que Canadá o que Brasil eso implica amigas y amigos una gran competitividad porque se siguen viniendo cada vez empresas ya no solo de maquila empresas de mucho mayor valor agregado establecer a Chihuahua y a otras partes se viene a establecer porque dicen a México tiene más infraestructura tiene mejores ingenieros y más ingenieros tiene obviamente la cercanía que siempre ha tenido los mercados relevantes y eso le da competitividad al país pronto saldrá el nuevo índice Doing Business del Banco Mundial vamos a ver cómo nos va sale el lunes pero estoy seguro amigas y amigos que México ha mejorado notablemente en competitividad por eso y por eso a pesar de que el mundo está prácticamente quebrado ahorita Europa y en crisis México está creciendo y generando empleo que bueno me decía el gobernador que Chihuahua ha generado hasta el mes pasado 44 mil empleos nuevos netos formales en este año 2012 nada más registrados en el seguro social no cuentan incluso pues los informales ya descontadas las bajas las renuncias 44 mil a nivel nacional más de 700 mil empleos nuevos netos formales como 730 mil más o menos y este mes va bastante bien acaban de dar las cifras de la primera quincena y la primera quincena anda por arriba de los 45 mil en los primeros 15 días quizá las cifras más altas de generación de empleo por lo menos en mucho tiempo estamos hablando amigas y amigos desde que desde que yo tomé la administración acá se han generado casi 2 millones 300 mil nuevos empleos netos en el país que no son todos los que necesitamos es cierto necesitamos mucho más pero que dadas las circunstancias mundiales que nos ha tocado vivir la verdad es importante todo esto sirve para la competitividad todo esto son amigas y amigos finalmente empleos empleos para la gente que opera las máquinas empleos para la gente que prepara los almuerzos para los trabajadores de la carretera empleos para los trabajadores pero también empleos por la competitividad que gana México y que gana Chihuahua yo quiero finalmente agradecerle mucho al gobernador a su equipo la buena disposición que siempre ha tenido para sacar adelante los desafíos en común creo que la coordinación que hemos logrado en esta administración con el gobierno de Chihuahua nos ha permitido avanzar muy rápido en cosas que había sido difícil avanzar concretamente en el tema de seguridad ya lo ha mencionado él en el caso mismo de Ciudad Juárez por ejemplo del año pasado para acá han declinado en más del 70% los homicidios que bueno Ciudad Juárez llegó a ser la ciudad se decía que la más peligrosa del mundo ya por supuesto que no lo es ya no lo es ni siquiera es de México está convirtiéndose rápidamente en la ciudad que nunca debió dejar de ser una ciudad próspera pujante que bueno que así sea falta mucho por hacer desde luego pero vamos en el camino correcto y que bueno que así sea también agradezco siempre su responsabilidad en los temas de importancia nacional uno también a un muy respetable exhorto a que el Congreso de la Unión pueda finalmente resolver y encontrar las coincidencias encontrar la manera de resolver las discrepancias en los muy importantes proyectos que están en curso tanto en materia de reforma laboral otro factor que le puede dar gran competitividad al país como en la materia de la ley de transparencia que también presenté a su distinguida consideración mi exhorto respetuoso es que se decida lo que sea mejor para el país finalmente amigas y amigos quiero darle las gracias a todos ustedes probablemente es la última visita que haga yo a Chihuahua ya me anda sonsacando el gobernador a lo mejor nos echamos otra vuelta allá a Juárez pero probablemente a la ciudad capital así será la última como presidente y quiero subrayar porque como ciudadano una vez que recupere mi credencial de ciudadano común cosa que me va a dar mucho gusto porque tengo un enorme respeto para la ciudadanía estaré nuevamente en esta tierra para mí tan querida y que siempre pues me ha tratado con aprecio y es debidamente correspondiente yo quiero agradecerles mucho a los chihuahuenses porque hemos pasado y créanme juntos momentos muy difíciles pero también yo veo con un razonable aliento que vienen claramente tiempos mejores que las cosas están tomando un curso mucho mejor de lo que venían observando y eso es bueno para las mexicanas y los mexicanos que vienen y para ustedes mismos que bueno que así sea gracias por esa voluntad de nunca rendirse de siempre luchar de siempre salir adelante claramente hoy se ve las deslumbrantes luces de un nuevo amanecer en Chihuahua yo hago votos porque así sea seguiré trabajando hasta el último día de mi gobierno con todo mi empeño para que eso se logre pero en cualquier caso estoy muy agradecido con ustedes y les deseo de corazón el mayor éxito para su estado para sus familias para sus propias vidas y sus metas así que mucho éxito muchas gracias y que Dios los bendiga a todos ustedes vamos a estar por allá ahorita para la izquierda gracias gracias